Ahora entiendo todo, su actitud me pareció inapropiada, porque un caballero como él nunca haría eso. Debe estar muy ofendido. Lo lamento, pero el señor Ruskar tiene toda la razón esta vez. Lo sé. Su papá murió y él buscó consuelo en mí. Sé que no debía abandonarlo. Y cuando más me necesitaba. ¿Pero qué podía hacer? Yusuf apareció de pronto y no pude resistirme. Fue un gran error. Ada, ¿no te das cuenta de lo grave que es esto? El señor Ruskar, siempre que lo necesitaste, estuvo a tu lado. Siempre hizo todo lo que estaba en sus manos para hacerte feliz. Incluso te compró todos esos libros, para que tú cumplieras tus sueños. ¿Y qué hiciste tú? Lo dejaste abandonado en la calle, en el momento en que más te necesitaba. ¿Y por qué lo hiciste? Porque Yusuf apareció de pronto. No te comprendo. Y no tengo nada más que decirte. ¿Qué hago? Ayúdame. El señor Ruskar te ama con locura. Abre los ojos. Ruskar y yo somos amigos y nada más. Son amigos, sí. Pero además tú eres su gran amor. Él te ama, todos lo vemos. Su amor se ve en cómo te mira y lo que hace por ti. Él es tu futuro. Yusuf debe quedar en el pasado. Tesoro, toma esta oportunidad que te está dando la vida. No es fácil. No sé. Pero Yusuf tendrá un hijo. Se casará. Por eso debes sacarlo de tu corazón y rehacer tu vida. ¿Por qué quieres que olvide a Yusuf cuando no puedo? Yo te voy a dar una razón. Para que tengas una buena vida. Para que no pases frío. Para que tengas dinero en el bolsillo. Y para que gozas del amor sin perjudicar a otros en total libertad. Dale una oportunidad y tal vez se casen y formes tu propia familia con alguien que te respete y te admire. Yusuf, ¿entiendes lo que te dijo? Ajá. Amiga. Tesoro. Entiéndeme. Mira, no estoy tratando de separarte de Yusuf. Pero no quiero que te equivoques cuando hay un hombre que puede darte un amor libre y la felicidad que te mereces. Me entiendes, ¿verdad? Ay, mi querida Ada. Cuanto más amas y deseas a la mujer por la que luchas, más sangrienta se vuelve esa guerra. Si quieres la victoria, no tengas piedad. Si quieres saborear el triunfo, no te debilitarás ante las lágrimas de nadie. Yusuf, dime qué haces. Ruzgar, no permitas que el escorpión te mate, hermano. Actúa más rápido que él. Enciende el maldito círculo de fuego. El cliente llamó. Está muy contento. Hicieron un buen trabajo, muchachos. Gracias, señor. Gracias, jefe. ¿Qué le sucede? Desde anoche que no saben nada de su abuelo. Por eso está así. Parece que la mala suerte lo persigue a este muchacho. Lo siento mucho por él. ¿Hiciste el trabajo que te dije? Sí, señor. Lo hicimos con Yusuf. Debo felicitarte. Lo estás haciéndome bien. Gracias, señor. Necesito ver al dueño. Soy el gerente en que puedo ayudarlo, señor. No puedes ayudarme. Necesito ver al dueño. No puedo entenderlo, Mijal. Cuéntame todo hasta el último detalle. Todo estaba bien. Estaba progresando en su terapia. Las terapias eran competentes. No hubo errores de parte de ellos. Entonces, ¿por qué mi padre está bajo tierra si todo funcionaba a la perfección? Por remordimiento. ¿De qué estás hablando, Nijal? Dejó esta carta. Sufría por lo que le hicimos a Erdeme en el pasado. No soporto la culpa por tomar dinero de un hombre muerto. No entiendo. Esto no tiene sentido, Nijal. Después de todos estos años. ¿Y si eres responsable de la muerte del hombre al que le robaste? ¿Qué? ¿El señor Erdeme fue asesinado? Estaba desahuciado. Nosotros solo... Dime, ¿qué le hicieron? Aceleramos su muerte. Estábamos en banca rota. Íbamos a perder todo lo que teníamos. Tendríamos que haberlos criado a Rosgar y a ti en la pobreza. ¿Y lo justificas? Mataron a un hombre para quedarse con su fortuna. Iba a morir de todas formas. El hecho de que iba a morir no justifica el crimen que cometieron. Mataron al padre de Ada, por tanto, ¿ella es dueña de todo? Rézale a Dios para que ella no lo descubra. Cada paso que dé hacia nosotros la acercará al asesino de su padre. Reza para que eso no pase. Y si sucede, no solo perderemos todos los bienes que tenemos, también arruinaría al resto de nuestras vidas. Su dinero, Ismael. ¿Qué es eso, señora? Estaría arruinada si no hubiera llegado a ayudarme. Eso es suyo. Es lo que puedo pagar. ¿Me contrata? Claro, claro. Acepte esto como un premio por sus esfuerzos. No lo esperaba. Acéptelo. Se merece cada centavo. Se lo agradezco mucho, señora Sumru. Bienvenido, Ismael. Es usted muy amable, señora. Si me lo permite, iré a casa a darle la buena noticia a mi familia. Ya terminamos. Ah, abrimos a las nueve de la mañana. A esa hora estaré aquí. Hasta luego, señora. Hasta luego. Trabajar todo el día de pie como esclavo me dejó destruido. Vaya. Es apenas una limosna, pero ella presume. Caray. Ni siquiera me habría levantado si no tuviera que recuperar la confianza de Ada. Al menos tendré comida tres veces al día. Señora Sumru. ¿Sí? ¿Sabe algo de mi abuelo? Me volveré loco si sigo así. Dios. ¿Cree que debería ir a la policía? Ya que aún no sabemos nada, tal vez deberíamos ir. Espérate, acompañaré. Dame solo un minuto, que debo cerrar el local. Buenas tardes. Soy Ruzgar Osven. Enseguida. El señor Ruzgar está aquí. Una persona lo acompañará. Permítame acompañarlo, señor. El señor Arif vendrá enseguida. De la puta. Un millito. Hermes. De la puta. De la puta. Un millito. Una persona lo acompañará. De la puta. De la puta. Bienvenido, señor Huzgar. Soy Arif de Laver. Un gusto. Le preguntaré algo, si me lo permite. Dígame, ¿qué motivos tiene para hacer una oferta tan elevada por una simple empresa de transporte con un valor comercial tan bajo? Es privado. Entonces lamento decir que esa empresa es sumamente especial para el dueño de nuestra compañía, que resulta ser mi jefe. Lo entiendo. Le explicaré. En otras palabras, no está a la venta por ningún valor monetario. ¿Quién es el dueño? Escuchó hablar de Junkar Balaban. ¿Junkar Balaban? Sí. Me gustaría hablar con él. Lo lamento mucho, pero se ve que no lo conoce. El señor Junkar solo ve a la gente que quiere ver y cuando él lo determina. que tenga un buen día. ¿Qué significa esto, Mert? Dejar algunos pecados en la oscuridad parece que te está costando dinero, Nihal. Con tu padre compramos grandes extensiones de terrenos. Las inversiones turísticas en el Egeo y el Mediterráneo, los hoteles. Hay una reducción seria en todo. Alguien está detrás de esto. Por lo que veo, alguien está muy interesado en arruinarnos. Arif Dilaver. Arif Dilaver. Arif Dilaver. Las compañías que compramos son diferentes, pero siempre aparece la misma firma. Me alegra que te hayas dado cuenta. Pero hay otro detalle todavía más importante que te perdiste. Por favor, habla claro, Mert. Arif Dilaver es la mano que firma en lugar de Junkar Balaban. ¿Junkar Balaban? ¿Por qué está tan interesado en nosotros? Piensa un poco, Nihal. ¿A quién más arruinaste en el pasado o lastimaste como al señor Erdén? Revisamos el parque y no hay sospechosos. El área está despejada. Cambio. Enviamos la información de tu abuelo a todas las unidades. Apenas sepamos algo, sin duda les avisaremos. Estamos atentos a sus órdenes. Muchas gracias por su ayuda. De nada, señora. Yusuf, vamos a casa. Vamos. Vamos. Le tengo buenas noticias. Hablaré con el gerente. Ahora tenemos que seguir un procedimiento. Para eso necesito saber su apellido. Erdén, querida. Hikmet Erdén. ¿Cómo se llama su nieto? Yusuf. Permiso, señor Hikmet. Vuelvo de inmediato. Buenas tardes. Buenas tardes. Estoy buscando a Zule Ayyan. ¿La puedo encontrar por aquí? ¿Zule del laboratorio? Ajá. Zule del laboratorio. Dos pisos abajo a la izquierda. Muchas gracias. De nada. ¿Ada? Hola, Yusuf. Escucha. Te llamo para que no te preocupes por tu abuelo. Está aquí conmigo. ¿Qué dices? ¿Dónde? En el asilo de ancianos. Sentí que moría. ¿Mi abuelo se encuentra bien? ¿Ahora está contigo? Sí, acabo de verlo. Anoche llegó a dormir. Mis colegas lo recibieron. No sabía que era tu abuelo. Recién lo supe porque le pregunté su apellido. ¿Y cómo se encuentra? ¿Él está bien? ¿Sufrió algún accidente? Él está genial. No te preocupes. Está bien, está bien, Ada. Voy para allá. Muy bien, te espero. En cuanto esté listo, te lo traigo. No tardes. Buenas tardes. Hola, ¿en qué puedo ayudarte? Estaba buscando neurología. Zule. Señorita Zule, ¿podría...? Sigue por aquí y llegas. Muy amable. Muchas gracias. Con placer. Mira qué bonito. Sí. Me gustó mucho este color de verde. Pero me gustaría más... Con un cuello más sofisticado. Ese es muy sencillo. Deberías verlo puesto en mi cuerpo. Mira los detalles de ese vestido. Ese cuello es hermoso. Amiga, tu teléfono está sonando. ¿Hola? Encontré a la chica. Está bien, sí lo conozco. Nos vemos. ¿Qué pasó? ¿Malas noticias? Ah, no, no. Pero debo salir un momento. Ah. Está bien. Entonces, te veo después, amiga. Nos vemos, cariño. Nos vemos. Que te diviertas. Adiós. Cuídate. Te veré después. Bye, bye. El clima es muy agradable. Incluso el agua es diferente. No es como en la gran ciudad. Mi pueblo es mejor. Es tan pacífico. Todo el mundo se conoce. Se ayudan y se respetan. Se comparten penas y se dan la mano. No como en la ciudad. Nadie piensa en el dolor del otro. ¿Qué pasó? Hay alguien que sí piensa en usted, señor Hikmet. ¿Quién? Abuelo. Dele una oportunidad. Mire, su nieto lo ha estado buscando por todas partes. Lo buscó toda la noche. Está desesperado. Escúchelo. Por favor, no le dé la espalda. Ya le di mi opinión a mi nieto. No tengo nada más que decir. Abuelo, por favor, no hagas esto. Debemos hablar. Aba, por favor, dile a mi nieto que nunca más en su vida volverá a ver mi cara y que no iré a ningún lado con él hasta que recapacite, hasta que limpie nuestro apellido de la vergüenza y se case con esa chica que deshonró y dejó embarazada. Debes obedecer. y cumplir con tu deber. Y cumplir con tu deber. Está bien. Ya que todos los que amo quieren lo mismo de mí. Acepto. Díselo a mi abuelo. Acepto lo que piden. Me casaré con ella. ¿Qué te sucede? Te pusiste triste por mi culpa. No debí involucrarte. Perdóname. No se preocupe por mí. Su nieto cumplirá con su deber. Por favor, señor, perdónelo. Acompáñelo. Una vez que cumpla con su palabra, veré si lo perdono. ¿Dónde estás, Nalan? ¿Dónde estás, Nalan? Voy a tomar un café con una amiga. ¿Qué pasó? Ven al ayuntamiento. ¿Por qué? Si aún quieres casarte conmigo, entonces ven. Está bien. Voy de inmediato. Te dije que solo debías tener paciencia. En este momento voy a casarme. ¿Llegó tu hora de actuar? Yo te daré un consejo. Si tanto la amas, si quieres que Hada sea tuya, entonces debes dejar de perseguirla. La matarás con la indiferencia y ella empezará a perseguirte. ¿Y cómo va a pasar eso? Espera y verás, cariño. No tengo paciencia para esperar más. Sé que quieres a Yusuf y yo amo a Hada. Ahora cuéntame sobre tu plan para recuperar a Yusuf, porque si le haces daño a Hada, entonces te la verás conmigo. Espera un momento. Ella saldrá lastimada. Ver a Yusuf casado conmigo sin duda la matará. Si estás negociando conmigo, deberías entender todas las condiciones para que no tengamos problemas después. ¿Qué piensas hacer? No moveré un solo dedo. El abuelo de Yusuf lo hará por mí. ¿Su abuelo? Yo no tengo las herramientas para obligarlo, pero su abuelo, que tanto ama si las tiene. Ya lo verás. ¿Estás muy segura de conseguirlo? Porque soy una luchadora. No permitiré que ningún hombre me abandone. Nadie puede hacerme eso y pagará el precio quien se atreva. Me lo agradecerás cuando todo termine, porque cuando Yusuf se casé conmigo, Hada buscará consuelo en tus brazos. Y en ese momento te encargarás del resto. Las mujeres se entregan a los hombres que limpian sus lágrimas. El lunes está disponible si pueden traer los documentos. ¿Qué dicen? ¿Yusuf? Está bien, gracias. Traeremos lo que sea necesario. Sus identificaciones. Por favor, firme aquí. ¡Gracias! 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 Felicitaciones. Muchas gracias. Tesoro, pronto verás que esto es lo mejor. Sí, es el fin Pero sé que renacerá algo nuevo Para ti y para él ¿Qué haré sin el hombre que amo? Yusuf es toda mi vida Será igual que antes de conocerlo O mejor Mi vida no era nada antes de conocerlo Te llama el señor Rusgar Ada Dale una oportunidad ¿Rusgar? Hola, Ada ¿Estabas llorando? No, no Estoy bien Dime qué necesitas ¿Qué harás el fin de semana? No sé, no lo he pensado Nada Bueno Hay un restaurante al que me habría encantado ir con mi padre ¿Quisieras acompañarme a conocerlo? No sé qué decirte Di que sí, di que sí Entonces compraré el vestido de novia Por favor, asegúrate de comprar algo barato Algo que yo pueda pagar No te preocupes por eso Conozco un lugar muy bueno Los vestidos se pueden alquilar Entra tú a la casa Iré a buscar a Shepedet No puedo encontrarlo Oye, acompáñame Y demos juntos las buenas noticias No me escuchaste Iré a buscar a Shepedet Entra tú Está bien Yusuf Tus ojos dicen que estás muriendo Dime, ¿pasa algo malo? ¿Es tu abuelo? No Él está bien ¿Qué te pasa entonces, amigo? Se apagaron tus ojos El lunes voy a casarme con Alan No hay vuelta atrás ¿Qué dices? ¿Y qué hay de hada? No lo sé, Firat Yo estoy acabado Shisek ¿Qué sucedió? Yusuf se casará con Alan En dos días ¿Qué? ¿Qué quieres decir con dos días? Nosotros tenemos que evitar Este matrimonio de alguna manera ¿Qué hiciste con esa chica? ¿La viste? Sí No pude hacer nada Necesito tiempo Qué lástima El galán está perdiendo su carisma Mira, Shisek El tener carisma y encanto No hace milagros Yusuf arruinará su vida ¿Qué vamos a hacer, Firat? No lo sé Pero necesitamos un milagro No lo sé Te estaba buscando ¿Dónde estabas? Solo caminaba ¿Estás deprimido Nuevamente O preocupado? ¿Cómo voy a soportarlo, amigo? ¿Cómo sacaré a Ada de mi corazón? ¿Qué fue lo que hice mal? ¿Qué quieres decir? ¿Te gusta el ajedrez? ¿El ajedrez? Ajá Es un juego de reyes No puedes cometer errores Cada pieza tiene su propia característica Antes de hacer un movimiento Debes revisar todas las posibilidades De lo contrario perderás irremediablemente Una vez casi pierdo un juego Por apurarme en el movimiento A veces la paciencia es la solución al problema Estoy atrapado Voy a ser padre No sé cómo voy a poder vivir sin nada ¿Qué puedo hacer? Aprende a esperar ¿Esperar? La vida de todos consiste en esperar A un barco que nunca vendrá Contemplando el mar Aquellas personas que saben esperar Encuentran la paz en su alma ¿Sabes? El problema No es el mar No es el barco Lo fundamental es aprender a esperar Aquellos que aprenden a hacerlo Encuentran la paz y la felicidad Sin ella no tengo nada que esperar Mientras respires hay esperanza Y si hay esperanza Tienes algo que esperar Fácil de decir Ship de Chelsin ¿Acaso tienes que esperar algo en esta vida? Puedes hacer lo que me dijiste Puedes esperar a un barco Que nunca llegará a puerto Pasé toda mi vida esperando, muchacho Pero hay una ligera diferencia No pude ser un puerto Esperando a su barco Yo me convertí en un barco Que fue en busca de su puerto Buscando por los mares interminables Buscando por los mares CC por Antarctica Films Argentina